Bueno, buenas noches a los que os habéis sentado aquí a descansar, vais a disfrutar de un tema que no os esperáis, pero que nos unte de interés. La presentación que tenemos en este stand trata cuestiones de identidad digital, algo que todos tenemos, todos estamos en Facebook, todos estamos en Twitter, nuestros hijos están, empleamos estas herramientas en la escuela, en la universidad, en tantísimos sitios. Vamos a trabajar a lo largo de esta breve charla sobre estas cuestiones, intentando que veáis cómo la universidad aborda estos problemas. La charla está enmarcada dentro de lo que hay en este rostrado de investigación, en concreto Medialab.cr, que es un laboratorio de investigación en cultura y sociedad digital. Bueno, la primera cuestión que me gustaría un poco lanzaros, es si pensáis que tenemos prejuicio a la hora de hablar de tecnologías digitales. Me refiero a redes sociales, me refiero a páginas web, a Wikipedia, a tantísimas otras herramientas que utilizamos en nuestra vida. Bueno, pues la respuesta que yo doy es que sí las tenemos, pero no tanto por lo que es la herramienta, sino por el modo que tenemos de relacionarnos con la gente que la utiliza. Una pregunta, ¿conocéis? ¿Habéis visto en alguna ocasión esta imagen? Hubo una época, ahora es unos dos o tres años, en que existió popular en las redes sociales. En ella se veía a unos niños que estaban con unos móviles en el Ritz Museum, frente a un cuadro de Rembrandt. Claro, todas las redes sociales clamaron contra esta juventud que lejos de disfrutar la pintura se dedicaban a estar con los móviles. Lo que no se vio fue, sin embargo, esta otra imagen. Eran los mismos niños que estaban con su profesora viendo un cuadro. La profesora explicó que ellos se encontraban trabajando con una aplicación para entender mejor la experiencia que iban a vivir en el museo. Sin embargo, esa imagen no se nos trae a dos. ¿Por qué? Generalmente porque siempre pensamos de acuerdo con los marcos que nosotros mismos nos hacemos. Tenemos unos marcos para pensar y afrontar la realidad. Y si nosotros tenemos en nuestra cabeza la idea de que no entendemos cómo se comportan los jóvenes cuando utilizan los teléfonos móviles, por ejemplo, lo que vamos a hacer es utilizar nuestro prejuicio para pensar sobre ello. Sin embargo, en este caso vemos que, si hubiéramos prestado un poquito más de atención, ocurría justamente lo contrario. Bueno, pues, sobre estas cuestiones estamos reflexionando en la universidad, estamos reflexionando en las escuelas. Por ejemplo, ¿por qué no dan tanto miedo los teléfonos móviles en la aula? Por supuesto, un teléfono móvil no siempre es adecuado en un aula, porque en ocasiones se están aprendiendo determinadas materias que no lo indican. Pero tantísimas otras veces podríamos utilizar esta herramienta para enriquecer la experiencia docente. Pensad, imaginaos un aula en la que los niños o los estudiantes universitarios, conforme entran, guardan sus teléfonos móviles, dejan de utilizarlos, tanto ellas como el profesor. Durante una o dos horas se suspende su modo de vida habitual, que es el de estar consultando información. Y en cuanto salen, directamente agarran el teléfono móvil y vuelven a hacer lo que hacían. Si hacemos esto, realmente estamos educando para un entorno en el que la información nos llega por todas partes y lo que tenemos que hacer es utilizar esos medios justamente para fines profesionales, para fines educativos, para fines ciudadanos. Esa cuestión es hoy en día candente. Hay facultades en la Universidad de Granada donde se prohíbe que los estudiantes salgan sus teléfonos móviles. Por supuesto, está al final depende del profesor. Pero sin levantar alguna regla general de que se deben utilizar los teléfonos móviles siempre y en todo momento, sí es una llamada a plantearnos que debemos de dejar los prejuicios e intentar ser innovadores empleando las posibilidades que la sociedad digital nos ofrece. Bueno, aquí hay una frase de Francisco Giner de los Ríos que, como sabéis, estaba también relacionada con nuestra ciudad. La situación actual de nuestras universidades es de una crisis que apenas se sale en su comienzo. Mirad, el tema de las crisis es algo de lo que solo nos acordamos cuando nos sucede. Como cuando te duele algo. Te das cuenta de que tienes un cuerpo porque te duele algo. Si no, mientras vives como si nada, pues fuera algo dado. Bueno, pues la universidad, al ser un entorno de conocimiento, es una entidad que está continuamente en crisis. Está continuamente en crisis porque el conocimiento es algo dialéctico, conflictivo. Se genera socialmente. Hace un siglo, lo decía Francisco Giner de los Ríos, y a día de hoy, el discurso va en la misma línea. Estamos sufriendo una crisis importante. Tenemos que replantear la universidad. Veréis que el planteamiento que hubiera hablado de la sesión y lo que estamos haciendo en realidad es justamente asumir la crisis como nuestro estado de ser. El espacio en el que nos encontramos cómodos. Como un proceso continuo. Que en realidad es como funciona la ciencia. Es una construcción continua. Bueno, pues la pregunta es, ¿a cómo educar en la complejidad? Educar, aprender, investigar. Bueno, realmente hay una cuestión fundamental, que son las competencias digitales. Sin competencias digitales, es muy complicado que seamos capaces de movernos en el mundo, en la sociedad actual. Y algo que es fundamental, especialmente cuando hablamos de los jóvenes que están en colegios, es que los padres se impliquen en él. Igual que podemos enseñar a un hijo a cruzar la calle, por ejemplo, es muy complicado que podamos enseñar prácticas adecuadas con medios digitales si nosotros no somos practicantes. Y aquí es donde llegan de nuevo los prejuicios. Seguro que alguno de vosotros ha oído hablar de los inmigrantes digitales. Los inmigrantes digitales se supone que son aquellas personas que tienen ya una edad con la cual, digamos, no se han criado con esta herramienta y por tanto están exentos de ser partícipes de esta sociedad digital. Esto es de los jóvenes, que son los nacidos. Bueno, pues esto es una falacia. Se ha demostrado que no es así. Que nosotros, por ejemplo, le presuponemos competencia a nuestros jóvenes que a la hora de la verdad no tienen. Son capaces de crear muy rápido, sí. Pero no son capaces de hacer usos complejos de las tecnologías para su aprendizaje, para su profesión. Tenemos que remontar esos discursos. Igualmente, y lo que hago es una llamada personal, a que remontéis los vuestros. A que no os quedéis de manera confortable en la idea de que a mí esto ya no me toca. Sí que me toca. Porque te quedan 40 o 50 años de vida en los que esto va a más. Y tenemos que ser partícipes de la sociedad digital. ¿Por qué es la sociedad en la que vivimos? Bueno, las competencias digitales, como digo, fundamentales. Y no las estamos trabajando lo suficiente como deberíamos de trabajarlas. Vamos a lanzar una idea de lo que podría ser una pedagogía digital. De cómo incorporar los elementos digitales para educar, aprender de otra manera. Bueno, aquí también hay una serie de conceptos que, digamos, consideramos importantes. Los voy a plantear con ejemplos que todos conocéis para que veáis cómo se aplican. El primero de ellos es la cooperación. Sin cooperación, no somos capaces de explotar al máximo las posibilidades de la sociedad digital. Un ejemplo claro es Wikipedia. Imagino que todos habéis utilizado Wikipedia. Pero estoy convencido de que muy poco os habéis parado a pensar cómo funciona Wikipedia. Hubo una época, hace ya 5 o 6 años, en la que los periódicos abrían o los tres diarios abrían o tenían una sección en la que se dedicaban a comentar que Wikipedia fallaba porque tenía errores. Bueno, si tú compras una enciclopedia y te gastas un dinero en ella, es lógico que pueda acusar al editorial de que haya algún error y criticar al experto. Sin embargo, Wikipedia lo que cambia es la epistemología, el modo en que el conocimiento se genera. Wikipedia forma parte de un compromiso social de todos nosotros. Si una persona ve un error, en vez de quejarse a nadie, porque en realidad no hay nadie a quien quejarse aquí, lo que debe de hacer es modificarlo. Y notificarlo. Ese es el compromiso que tenemos en esta serie de herramientas que son cooperativas. El de contribuir con nuestro conocimiento del mismo modo que nosotros nos enriquecemos con el que otros han puesto. Bueno, aquí tenéis la página web de Wikipedia. Os invito a que alguna vez entréis dentro de cualquier artículo en una pestaña que se llama Discusión. Está arriba. En la pestaña que se llama Discusión vais a encontrar todos aquellos conflictos, todos aquellos problemas que hay en torno a ese artículo sobre los que hay consenso. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier cosa sobre la que no haya un consenso social no sale nunca en la página principal. Es decir, el modo de gestión de Wikipedia es extremadamente complejo, muy rico. De hecho, funciona a gran escala como funciona la ciencia. Otra idea clave. La apertura. Bueno, Thomas Jefferson decía que en la vida de la educación es como encender una llama. La llama no se pierde, sino que sigue creciendo, ¿no? Mirad, cuando veis la palabra free, ¿en qué pensáis? Aquí ya me tenéis que decir algo que está haciendo un poquito. ¿Cuál es la traducción que se me viene a la cabeza? Gratis. Muy bien. ¿Y alguna otra? Libre. Bueno, pues en Internet lo importante... ¡Acagaría! Bien, también. Oscar y yo de eso estamos atentos. Bueno, lo importante de Internet no es que sea gratis, aunque a todos nos gusta. Lo importante de Internet es que sea libre. ¿Por qué? Mirad, Wikipedia no funciona porque haya un software que permita que la gente edite los artículos. Wikipedia funciona porque al final de la página hay una parte que son las licencias de autor y tiene una licencia que es Creative Commons Compartir Igual. ¿Qué significa? Significa que cualquiera de vosotros, sin infligir las leyes de copyright, puede copiar el contenido de Wikipedia con la única condición de citar, de decir que viene de Wikipedia y de otorgarle la misma licencia. Esa licencia es la que permite que cualquier persona que vea algo que es incorrecto en Wikipedia pueda entrar y cambiarlo sin necesidad de pedirle a nadie permiso. Eso no ocurre con un sencillo en media normal. Eso no ocurre con un libro. Si uno ve un error en el periódico, tú no puedes modificar lo que hay viendo. Primero porque está impreso, pero bueno, si lo vean digital, no podrías modificarlo porque tiene copyright. Tendrías que pedirle permiso al autor. En Wikipedia no tiene necesidad de ello. Wikipedia funciona gracias al Creative Commons, los recursos educativos abiertos funcionan gracias al Creative Commons. Son modos alternativos de licenciar nuestro trabajo. En la universidad, por ejemplo, nuestros materiales educativos y ocurre lo mismo con los materiales investigadores, los artículos, no tiene sentido que tengan copyright porque están financiados por el Estado. Nosotros lo que necesitamos como académicos, los profesores en general, es recibir crédito por tu trabajo, que te cite. Pero para citar no es necesario hay un copyright. Basta con la licencia Creative Commons que justamente lo que pide es eso, cita y comparte libremente. Entonces, todo el movimiento de los abiertos se va a salir. Tener los recursos educativos abiertos, por ejemplo, que es algo que si os dediquéis a la docencia puede enriquecer vuestra clase. Podéis tirar directamente los recursos que han hecho otros, citarlos y trabajar sobre ellos y mejorarlos. Bueno, modelos similares son los de los cursos online masivos. No sé si habéis hecho algunos, los denominados MOOCs, ¿no? Cursos online abiertos y masivos. Es un modelo que, bueno, es un caso tan bien curioso porque desde 2012 estamos escuchando tantos de sirenas de que los MOOCs van a acabar con la universidad. Han pasado cuatro años y aquí sí, en la universidad, ¿no? Pero es verdad que supone un desafío el sistema porque nos muestra que para determinadas cuestiones o somos creativos en nuestra docencia o un vídeo lo pueda hacer igual de bien que nosotros. Entonces tenemos que ser capaces de seducir, de que el conocimiento llegue de otra manera. Por supuesto con esfuerzo pero con mayor creatividad. Mirad, hay un enfoque que es muy interesante que es de los entornos personales de aprendizaje. Esto vale para la educación y para cualquier profesión que tengáis. Básicamente lo que quiero decir es lo siguiente. Si vosotros tenéis vosotros yo utilicé una serie de herramientas que son básicamente herramientas de conocimiento. Por ejemplo, Facebook. Facebook es un sitio en el que en función de los grupos que siga, en función de las páginas que siga o de la gente que siga está aprendiendo el proceso. Escurre igual con otras redes sociales, con Twitter, con las páginas web. En realidad cuando hablamos de los PLEs con la sigla en inglés lo que nosotros queremos reconocer es que si nosotros utilizamos las herramientas que ya tenemos podemos generar un entorno de aprendizaje muy rico y además permanente para el aprendizaje permanente porque la cuenta de Facebook la vamos a tener hoy, mañana y dentro de 20 años si Facebook no quiebra pero si quiebra estaremos en otra. Sin embargo, un sistema de aprendizaje como los que tenemos generalmente un Moodle o algo así lo tenemos el tiempo que estamos en la institución educativa pero luego se nos queda en la institución o se nos lleva a la persona. Esto que veis aquí es el esquema de una asignatura que yo impartí hace unos años. Todo en la asignatura era público. Los materiales los publicaba yo en mi página web con licencia libre. Los alumnos y yo mismo compartíamos con una etiqueta en Twitter. Los estudiantes tenían su página web donde publicaban con licencia libre en vez de hacer los trabajos para mí lo hacían para el mundo. Esto genera mucha ansiedad es decir es todo un reto porque pensad que estáis haciendo un curso y os pide el profesor que le traéis un trabajo de un fondo. Bueno, te puede dar respeto el profesor pero pasa, ¿no? Pero imaginaos que el profesor dice no, esto lo voy a publicar en internet. Lo cual casi como hablando del imperativo kantiano significa escribe como si cualquiera en el mundo te fuera a leer. Claro, el nivel de exigencia sube. Eso es lo que hacemos cuando aplicamos las prácticas en abierto. Trabajar como si estuviéramos en un entorno real en el entorno del mundo. Bueno, trabajábamos también con un entorno en un formato wiki como Wikipedia en una enciclopedia sobre temas de empresa y teníamos un grupo en Facebook en el que cualquiera podía entrar. Este era el esquema, ¿no? Ahí tenéis ese grupo, los blogs de los alumnos. Por supuesto, otra cosa que es muy importante, si nosotros nos dedicamos a educar a nuestros hijos en primaria, secundaria, en la universidad, hoy en día educamos en competencias. Educar en competencias sobre todo al final significa enseñar, o sea, que uno sea capaz de aprender a aprender, mostrar al otro como uno aprende para que el otro vea si esas prácticas también sirven para aprender continuamente. Esto es una escuela de eso. Cuando los alumnos exploran nuevas formas de aprender, una parte fundamental no es hablar del contenido de la asignatura, sino hablar también de qué manera ellos están experimentando el hecho de aprender, de que sean conscientes de su aprendizaje. Eso hace que eso se quede mucho más y que puedan ser prácticas que permanezcan en el tiempo. Bueno, esto ahora, por ejemplo, la semana pasada en mi página web este año doy un curso en la creación de empresas y por experimentar conmigo mismo lo que he hecho es abrir el curso para que cualquiera pueda seguir. Entonces, cada día que hay clase los materiales los publicos abiertos. Por supuesto, no, hablo poco de mi clase porque en realidad asumo que cualquiera lo pueda leer. Entonces, que le importa si el otro grupo va a destruir. Eso no lo cuento, que algunos ya lo saben, pero los demás lo que ven en la ferial son un tema que les puede interesar. el enfoque público y aquí entramos con el título que tenía la sesión que era la identidad de digital. Vaya a ver qué cosa tan interesante. El enfoque público de lo que nos habla es que todas las personas que estamos en el mundo de la enseñanza tenemos una perspectiva casi, o tenemos una dimensión casi de tipo político. Político en el sentido de los asuntos públicos. Es decir, nosotros educamos para una ciudadanía y en tanto que eso tenemos una trascendencia que empieza en la clase pero que va más allá de la clase. Entonces, partiendo de nuestra clase como esa primera esfera de lo público podemos enfocarnos a dinámicas de trabajo como esta, expresada en inglés que es el Working Out Loud que es trabajar en voz alta. Trabajar en voz alta tiene una gran ventaja y es que los demás se enteran de lo que hacen. Si los demás se enteran de lo que hacen alguno mal pensado podría decir bueno, pues me van a copiar. Bien. ¿Qué te cites? No, intentaremos que te cites. Total, si no te va a copiar igual. No sabéis que eso está a la orden del día pero lo importante de trabajar en voz alta es que puedes llegar a colaborar con los otros. Es muy complicado que surjan proyectos si la gente mantiene su trabajo y su idea en secreto. Al final se acaban muriendo. Entonces, esta es la filosofía que por ejemplo en Mediaraz UGR tenemos. Y aquí surten las identidades digitales. Las identidades digitales de un profesional, de un profesor, de un estudiante son fundamentales porque es el modo en que te presentas a los demás 24 horas al día. No solamente cuando estás en la clase y hablas dos minutos o cuando estás en un bar hablando o conociendo gente o en cualquier sitio. Esto funciona 24 horas al día. Bueno, aquí he puesto un ejemplo de la área en la que doy yo docencia. Estos son blogs de profesores. En el ámbito universitario el que un profesor tenga un blog en una página web sigue siendo a pesar de que hace 10 años de que esto explotó una rara avis. O sea, la gente no trabaja en abierto por una razón principal. Bueno, yo me diría que dos. La primera porque no da miedo exponerlo. Aunque nos dediquemos al conocimiento. Yo cuando los profesores compañeros me dicen ¿pero cómo voy a publicarlo para que todo el mundo lo lea? Bueno, pero si te dedicas a esto. Si me lo dijera alguien que está trabajando en la obra te digo hombre, a lo mejor puede tener otro temor pero es que tú estás todo el día trabajando con materiales de conocimiento. ¿Qué temor vas a tener? Bueno, ese es uno. El otro es que todavía este tipo de prácticas no están del todo reconocidas y muchas veces nos movemos por aquello que llena nuestro currículo. Pero esto llena otras muchas cosas. al marketing que también hay forma de vivir en el currículo. Bueno, este es un caso de un blog. Bueno, este en concreto es un caso muy interesante. fue profesor mío de mi tesina profesor en Valencia una persona que traía 58 años no más alejado de la tecnología que os podéis imaginar. Pues un día fue un curso en la Universidad de Valencia donde necesitaban hacer blogs. Mi sorpresa fue que al cabo de los meses seguía publicando. Bueno, a día de hoy es la persona con mayor impacto en el ámbito de la contabilidad de la tributación en España sin negar a las estrellas que salen en la tele. Tú buscas algo en internet y sale él. O sea, ha transformado su trabajo completamente a nivel de que lo lleven para conferencias, a nivel de motivación. Bueno, acá hay un día van a lo conocer y sale en televisión que es también digamos del área. Este es el otro nivel ya cuando sale en televisión la cosa pues se multiplica. Bien, aquí hay otros ejemplos pero voy a ir pasando para que... Bueno, esto lo he puesto porque es mi experiencia. Esta era mi página web en 2010. En 2013 la cambié y ahora tengo la actual que es esta de aquí. La pongo porque si hay alguna pregunta de esto no puedo defender. De la de mi amigo de un amigo puedo decir poco, ¿no? Bueno, en Twitter también están los profesores. ¿Vale? Este es un compañero por ejemplo que está desarrollando ahora su carrera en Latinoamérica sobre el tema de planteo de capital. Él, Twitter, se ha metido en Twitter porque sirve de proyección porque la gente lo busca. O sea que al final se lo alimenta, ¿no? Cuando uno tiene un impacto físico pues también lo tiene al final en la red. Y aquí os presento quizás al profesor de la Universidad de Granada con mayor impacto en los medios. Os recomiendo que lo sigáis. Si estáis ahí con vuestras cuentas de Twitter no de cosas, sacadlas, podéis tuitear incluso whatsappear si queréis. Fernando Trujillo. Él es profesor del departamento de Seguridad de Lengua Inglesa en Ceuta. En Ceuta. Si ya ha complicado destacar desde Granada pues destacar desde Ceuta es más complicado todavía. Bueno, pues él a día de hoy tiene más de 20.000 seguidores en Twitter hablando de educación. O sea, no ha ido a hombre, mujer y viceversa. Hablando de educación. Eso es un mérito tremendo. Está, pasa una parte de la que está dando conferencias, es una persona que está en blogs generando conversación, etc. Bueno, aquí también hay algunos datos suyos, ¿no? Número de seguidores que tiene, el número de impresiones, ¿no? En el último mes, retuits, cuentas alcanzadas, etc. O sea, son números importantes, ¿no? Todo esto se une para presentar un proyecto que hemos empezado con la otra semana en la Universidad de Granada. Identidades digitales UG. lo que queremos es saber qué hace la gente a través de medios digitales que gestionan ellos mismos. Porque muchas veces nos preocupamos de los medios oficiales, de los institucionales, pero tenemos miles de voces que a través de su Facebook, de su Twitter, de su página web están llevando el nombre de nuestra institución por el mundo. Queremos reconocerlo, queremos mapearlo, queremos premiarlo. Esto es una novedad también en el plan propio de investigación. de 2016 se ha incluido un premio Premio Medialat UGR de Comunicación e Innovación en Medios Digitales. Este premio se va a entregar junto con los premios a los investigadores más citados. O sea, pensar en un gran reconocimiento. Junto a ello vamos a tener a gente como por ejemplo Fernando Trujillo. Lo que queremos es que se le empiece a dar valor a la aportación que en otra dimensión no de carácter al mejor investigador que puede que también pero sí de transferencia se está haciendo. Bueno, y ya para ir concluyendo otra idea básica para la educación digital la experimentación. Y aquí conectamos también con lo físico. Considerar la vida y la educación como experimento. Bueno, no sé si conocéis a Henry David Zunó. Zunó es muy conocido por un ensayo que tiene sobre la desobediencia civil. Es uno de los libres pensadores norteamericanos del siglo XIX más importante. Tiene un libro que se llama Wolven. Wolven es un lugar cerca, bueno, es un lago que hay en Massachusetts. Entonces, él lo que hizo pues a finales del siglo XIX se retiró durante un año y medio a ese lago. Construyó su propia casa y vivió ajeno al mundo. ¿Cuál era su objetivo? Él entendía la vida como una sucesión de experimentos. Su objetivo era digamos reflexionarnos sobre la sociedad desde esa atada. Bueno, pues esa idea de la experimentación que es tan propia de la ciencia dura, ¿no? nosotros lo que hacemos es llevarla al ámbito de lo social y no es algo nuevo esto, ahora veréis de dónde viene. La experimentación social. Por ejemplo, aquí también hay una frase que no... Está la motivación que en su libro Wolven juró y indica de por qué se va al bosque. Y se me vino a los bosques porque quería hacer frente a los hechos esenciales de la vida por ver si era capaz de aprender lo que ella tuviera por enseñar y por no descubrir cuando llegara mi hora que no había siquiera vivido. Bueno, pues en el libro él tiene una frase, un apartado donde habla de la universidad y dice lo que quiero decir es que los estudiantes no deberían jugar a la vida o simplemente estudiarla mientras la comunidad lo sostiene durante el tiempo que dura ese costoso juego sino que deberían vivirla intensamente de principio a fin. ¿Cómo podrían aprender a vivir mejor estos jóvenes si no realizando el experimento de la vida? Que yo creo que esto serviría para ponerlo a la entrada de la escuela y de la universidad, ¿no? Bueno, aquí surge la idea de lo que son los laboratorios sociales, los laboratorios ciudadanos. Mirad, un ejemplo, John Dewey, no sé si lo conocéis, pedagogo de los más importantes finales del siglo XIX y principios del siglo XX. John Dewey pensaba la educación como aprender haciendo y buscaba realizar innovaciones educativas pero lo hacía de una manera experimental. Él creó un colegio privado asociado a la universidad de Chicago que era el Laboratory School y las clases eran como las veía aquí. Estudiaban geografía y los alumnos tenían tierra donde poder ocupar o aprender con ella y aquí arriba había una ventana donde Dewey y los investigadores se asomaban y veían qué ocurría en la clase. O sea, era un experimento en realidad. Aplicaba la innovación y observaba. De esto hace más de un siglo. Otro caso. Wilbur C. Phillips Este hombre inventó una cosa que llamaba la unidad social. Eran pequeñas unidades que lo que buscaban era funcionar en las ciudades de manera cooperativa de forma que los ciudadanos y los expertos médicos, arquitectos, etc. trabajaran y co-crearan junto el espacio común. Este experimento de estas unidades lo llevó a cabo en la ciudad de Cincinnati durante tres años. Era de nuevo un experimento social. Probar, ver que funcionaba, ir cambiando. Su trabajo está en la base del sistema de seguridad social en los Estados Unidos. De nuevo, volvemos a esa misma idea de la experimentación. Bueno, pues aquí llega la presentación de quiénes somos nosotros. En la Universidad de Granada desde el año pasado ganamos Medialabos UGR, Laboratorio de Investigación en Cultura y Sociedad Digital. Y aquí es lo que hacemos, ¿no? Aunque es UGR porque estamos en la UGR, llevamos el nombre de la universidad por delante, nos concedimos como laboratorio ciudadano. Muchos de los proyectos que tenemos, en realidad todos, son proyectos abiertos. Cualquiera puede participar. Cualquiera estén o en la universidad puede ponerse en contacto con nosotros y si tiene algún problema, algún proyecto, alguna idea, nosotros intentamos movilizar a la gente que puede ayudar a llevarlo a cabo en la universidad e intentamos generar proyectos en los que no haya una transferencia de conocimientos de la universidad a la sociedad, sino que sea algo en los dos sentidos. La concepción es justamente como la de Internet. Internet es estructura de manera distribuida. El conocimiento no es un único nodo, está en todas partes. Nosotros entendemos que la universidad es un agente fundamental del conocimiento, pero el conocimiento lo tenemos cada uno de nosotros. Porque en realidad el conocimiento forma parte de un discurso social y no existe, como juro, en algún lugar, en algún libro, sino existe la realización que tiene luego la sociedad. Bueno, la idea es la idea, ¿no? análisis, experimentación, investigación, fusión de las tecnologías, la cultura y la sociedad. Ideas como participación pública, innovación, creatividad. Es el prototipado, muy interesante. Tenemos una orientación clara a la acción. Es decir, muchas veces pensamos cosas, tenemos ideas, pero no somos capaces de llevarlas a cabo. Para nosotros, tener una idea es llevarla a cabo. Aunque sea un prototipo, algo inicial, algo que nos permita ver, aunque sea por intuición, si ahí hay algo. Esa orientación a la acción es muy importante. Bueno, experimentación, conocimiento abierto, todo lo que es la cultura libre que hemos hablado, nuevas formas de conocimiento en la sociedad digital, esa transferencia de conocimiento en varias direcciones. Por ejemplo, este año montado las primeras jornadas son de educación abierta. Este próximo año haremos la segunda. Pues estáis invitados. Si queréis algún proyecto o si queréis venir a escuchar, son todas gratuitas y... Otras cosas que hacemos. Mirad, una cosa muy importante de esta sociedad en la que estamos invadidos por los datos es el ser capaz de visualizarlo. La visualización de información es algo que está todos los días en todas partes, en televisión, en prensa. Una de las cosas que hemos hecho para el vicerestorado de investigación es generar una web donde vamos a visualizar en tiempo real todos los datos bibliométricos de la universidad, sin número de citas, la exposición que tenemos en los rankings, proyectos que conseguimos. Es decir, es cambiar un poco el modo de comunicarnos. Ahí tenéis pues distintos gráficos frente a esto. Antes había un PDF dudo de leer. Ahora, hombre, también regreso de esfuerzo. Pero intentamos tener otro lenguaje. Aquí entra también la idea de transmedia. El transmedia es ser capaz de comunicar a lo largo de distintos medios. Es decir, mezclando fotografías, vídeo, productos interactivos, textos. Eso que hoy en día se hace en la serie de televisión también lo queremos llevar al ámbito de la educación y al ámbito de la investigación. Aquí tenéis varias imágenes de la plataforma. Este proyecto, este evento lo hicimos a finales de mayo. A ver, esto fue uno pasado. Os invito a que alguien que viene esté con nosotros. Se hizo en el centro del Aysin. Centro del Aysin, allí en la carrera de... La carrera... No, la carrera de Carvan. Bueno, siempre me confundo con ese sitio. Lo que hicimos fue reunir a más de 20 proyectos de mellas. ¿Qué son los mellas? ¿Os acordáis en los 90 cuando se pusieron de moda los libros de bricolaje? Todo el mundo tenía un... Hazlo tú mismo, ¿no? Bueno, precisamente la filosofía que hay en día en educación es el do-it-yourself. Hazlo tú mismo. Es decir, no tenemos ordenadores en las clases. ¿Para qué nos queremos? Si la gente lleva móviles más potentes. Bueno. Los makers es gente que hace bricolaje pero con tecnología digital. Con Arduino, con hardware libre, con software libre, que programa, que hace robots. Aquí creo que tengo una imagen de Tenerife, ¿no? Bueno, había proyectos increíbles. Impresión 3D, cosas muy interesantes. Bueno, este es un proyecto que si... voy a anticiparlo aquí. A lo mejor al final no sabe, pero como estamos pocos, lo cuento. Forma parte de la idea de Laboratorio Ciudadano. Sabéis que en la ciudad se ha cerrado ahora el botellódromo, ¿no? Lo sabemos todos. Está todos los días en el periódico y tal. La gente está asustada, ¿no? En plan de Dios, van a venir los botellones. Creemos que no hay una solución para esto. Lo único que podemos es llegar a consenso, a un diálogo intrageneracional sobre el modo en que nos divertimos y vivimos el ocio. Porque ¿quién de aquí no toma cervezas cuando sale? No va a terrazas. Es más, no va a terrazas que hacen ruido, que molestan a vecinos que viven encima. Hay calles de Granada que son poco vivibles y no hay botellón. Entonces, es un problema realmente complejo que afecta a distintas generaciones que tiene una tradición importante porque el alcohol ha estado presente no desde hace 10 años. Es que en los 80 estaba en la litro, ¿no? Y antes había otras cosas que no sé cómo se llamaban. Pero siempre ha estado ahí. Este proyecto lo estamos viendo con el ayuntamiento y lo que hará es durante un año generar un proceso con distintos grupos de trabajo para de manera digamos social y cooperativa generar posibles soluciones al ocio en la ciudad. Ocio, cultura, ciudadanía. Esa es la idea. Al menos, dado que no hay una única solución que la que haya sea una solución entre todos. Sea una solución que venga de abajo arriba y no impuesta por un experto que tiene el deber de cualquier otra cosa. Esta es la filosofía de esos laboratorios sociales como lo que os he contado antes. Bueno, aquí tenéis otra imagen de otra actividad de estos concursos sobre arte e internet. Y aquí está la última historia. Esta no la perdáis porque va a ser mirada. ¿Alguna vez habéis dicho el mundo real y el mundo digital o el mundo virtual esta expresión lo real y lo virtual? Bueno, voy a poner un caso y me decía a ver si lo virtual no es real. Imaginaos que alguno ha estado con el WhatsApp ahora y tiene a su pareja en otra parte y han estado discutiendo por el WhatsApp. ¿No? Ahora dentro de una hora veis a vuestra pareja y claro la cosa no está bien. ¿Podrías tú decirle cariño no te preocupes esto no ha sido real ha sido virtual? No, ¿verdad? No pueda. Bueno, es más, hasta nosotros mismos coger un teléfono y hablar por teléfono o un teléfono con cable hemos perdido la noción de que eso deja de ser una virtualidad. Leer hoy en día una carta que en su momento escribió Platón madre mía, ¿no? Es fuerte el tema, ¿eh? Frente a, por ejemplo, una llamada de Skype en el que dos personas están en dos partes del mundo al mismo tiempo. Es decir, ¿qué es más virtual? Tenemos que empezar a repensar los prejuicios que tenemos sobre esta serie de, sobre esta forma de comunicarnos, ¿no? Bueno, pues aquí hay un caso, mirad. Madrid. La Plaza Mayor vamos bajando hacia la Latina a tomarnos aquí una cervecilla y fijaos que aquí hay un espacio en la Latina casi igual de grande que la Plaza Mayor. No sé si lo identificáis. Es el mercado de la Cebada. El mercado de Cebada. Este es un sitio peculiar porque en la época del boom querían hacer ahí un gimnasio o un centro comercial. Se acabó el dinero y se quedó la cosa media. Entonces, había un espacio en esta parte de aquí que los vecinos pidieron al ayuntamiento utilizar una de las noches blancas estas que se hacen para organizar actividades. Desde ese momento se empezó a gestionar ese espacio de forma conjunta entre el ayuntamiento y los vecinos. Y se generó una iniciativa ciudadana que se llamaba Mercado de Cebada. Esta gente en 2013 en septiembre recibió un premio. Esto se llama el Golden Nika. Es una especie de Oscar, como el Oscar de Hollywood pero para los temas digitales. Los da una asociación austríaca que se llama Arts Electrónica. Bien, para que veáis la dimensión. Diez años antes ese premio de comunidades digitales lo ganó Wikipedia. Wikipedia, eh. y en 2013 lo ganaba esta gente. ¿Qué ha pasado? Hay algo que está cambiando, ¿no? Porque no nos parece entendible, ¿no? Bueno, el premio se lo dieron porque consideraban que habían conseguido leer la continuidad que supone lo digital y lo físico. Lo digital y lo físico no son más que dimensiones distintas de una misma realidad. Y ellos habían conseguido superponer esas dos dimensiones y vivirlo de una manera natural. Como si ahora salimos de aquí porque te tienes que ir para algo con el móvil y acabas de ver la sesión que estamos haciendo. O continúas comentando y participando sobre lo que aquí se ha hablado. este tema de continuidad es fundamental. Si hay algo que os llamaréis es que no tenéis los perjuicios de pensar que lo digital y lo real es algo distinto. Todo forma parte de una misma realidad de lo que somos, ¿no? Bueno, acabo con esta frase del filósofo francés Jacques Rancière quien enseña sin emancipar a tontas. Pues yo creo que ese es mi pensaje, el lema que intento llevar al final es enseñar a pensar y bueno, creo que en eso estamos todos. Los que estén en la universidad, los padres, pues siempre es una función. Muchas gracias y... ¡Gracias!